En un mundo lleno de ganadores y perdedores, hay dos visionarios que le están anunciadas de Dirt Chief. Fuimos todos los testigos de una tragedia horrorosa. Y tenemos un vistazo. Esto ocurrió la semana pasada en Friday Night SmackDown cuando Sonya Deville sorprendía a Mandy Rose. Le untaba la cara con pintalabios, le decía que el rojo siempre se le veía bien y luego procedía a cortarle salvajemente. Su hermosa caballera rubia con una tijera, qué manera burda. Estoy loca por mostrarle a todos, qué hermosa cara, decía Sonya. Y no contenta con lo hecho, miren eso. Pero fuertemente aparecían árbitros y altos representantes de la empresa para frenarla. Trágame aquí a un asistente del doctor. Sabes, hay veces que hacemos énfasis en el chisme y cosas triviales. Pero hay veces cuando la vida te copia con algo tan devastador que te vuelve a poner en toque con lo que es verdaderamente real. Esta noche, estamos... ¿Qué pasa con el micrófono? Bueno, retribución no se supone que vengan aquí esta noche. Bueno, entonces, vamos a volver a lo que estamos hablando. Bueno, tenemos el poder para darle la tribuna a la persona que fue tan salvajemente atacada. Salvajemente la semana pasada y es una demostración de valentía al que ella esté aquí y bien sea a través del satélite. Por favor, la bienvenida. El cabello de Mandy. El cabello de Mandy. Pero esto no tiene que ver con técnico aquí en Colerchit. Nos encanta darle la voz a quienes no tienen voz. Y la verdad que no nos podemos eliminar lo que has atarajado. El salvajismo, la humillación. La falta de una tujera o cuchilla apropiada. ¿Cómo te atreves? Bueno, yo voy a ser... La primera. Mandy hasn't reached out to me once since the incident. ¿Qué? No. Y por años tú nunca abandonaste el cuero cabello de ella. He's been tied back all the time. Sometimes, literally. I mean, the girl loves a topknot. And to have that turncutter Otis running his honey-fake-ten fingers through me these past couple of months while him and his idiot friend Tucker babble on and on about meats and cheese as hell. Porque él ya estaba con su idiota novio. Oh, Dios mío. Y luego me arreglaron a retocar un photoshop. Mis raíces. Yo tengo raíces hermosas. Y yo me quiero mucho para que me hayan hecho eso de la fotografía y retocada con photoshop. ¿Qué es lo próximo para la caballera de Mandy Rose? Bueno, yo me voy a tomar mi tiempo para arreglarla. Mis pleines. ¿Ustedes saben lo que me refiero? ¿Ustedes saben lo que me refiero? ¿Qué es lo que me refiero? ¿Puedo obtener un cabello? ¿Sí? ¡Cabello, sí! Veo un futuro brillante para ti, caballera de Mandy Rose. ¿Y si quieres te doy el número de mi agente? No hace falta. Luego de lo que pasó la semana pasada. Ya estoy en un proyecto con Netflix. ¿Qué qué? Eso es increíble. La mejor de la suerte para usted, caballera de Mandy. Y mira. No, todas las veces tenemos algo especial cuando podemos hablar de lo bueno de las segundas oportunidades. Y para ser honesto, la verdadera víctima no ha sido escuchada todavía. Y yo creo que todo el mundo tiene que darle la atención que ella merece para que nos brinde su lado de la historia. Así que, todo el mundo, bueno, bienvenida a la estilo de Andalucía para Sonia DeVille. Oye, pues seguimos a presentar a Mandy Rose. No entiendo nada. La víctima ha sido Mandy Rose. Los celos, la envidia de Sonia DeVille. La hicieron ver más fea y monstruosa de lo que es la semana pasada. Se le fue totalmente la mano novia. Razón por la cual ella casi casi me hace esa forma a Mandy Rose. Bueno, la verdad que... Esa cabellera, sí, es algo que yo puedo respaldar. Motivada. Y ella ha trabajado en todo lo que no hace Mandy Rose. Y ella también recibe a muchos... ¿Demonios sí? Bueno, todo el mundo quiere saber qué fue lo que te llevó a cortarle la cabellera de Mandy Rose en primer lugar. Yo no sé por qué todo el mundo está tan confundida. Yo salí aquí y le dije a Mandy lo que le iba a hacer. Y que iba a convertir... La parte de afuera de su físico tan fe como la de adentro. Y lo cumplí. ¿Cuál es la sorpresa? Yo soy una mujer que cumple con su palabra. Y cuando yo digo que voy a hacer algo, lo hago. ¿Qué si disfruté el cortarle el pelo y la cara contra la mesa? ¿Disfruté arruinarle su maquillaje o cortarle el pelo? Absolutamente lo hice. Ella estaba preocupada por esta imagen porque toda su vida siempre ha dependido de eso de ser la diosa adorada, la máxima creación divina. Y bueno, yo me sentiría mal y me disculparía, pero la verdad es que no me siento mal para nada. Porque literalmente no tengo ningún tipo de respeto hacia ella, ya más es tan debilucha que la quebré físicamente porque la derroté el rin dos veces. Y ahora la humillé porque le corté el pelo. Vamos. Ustedes aquí me dan lástima, son patíficos en la multitud. Y ahora que ella va a venir aquí a aparecer para arrancarse, ¿saben qué? Eso no va a pasar. Porque yo dije que iba a destrozar a Mandy y lo hice. Ok. Díganme si estoy errada, corríganme si estoy equivocada. Yo no pienso que ella vaya a aparecer porque no hemos escuchado de Mandy Rose desde el ataque. Ni siquiera ha colocado ningún selfie en los medios sociales y sabemos cuánto a ella le gusta eso. Sí, porque eso era todo lo que ella tenía. La hicieron una diosa aquí en Double porque ganó un concurso de bikini. Felicitaciones. Bueno, ella tiene otro talento, no sé si lo vieron. Pero hace un par de semanas, ella ganó un Bumpy, un premio Bumpy en Double. ¿Sabes por qué? ¿Saben ustedes por qué no lo ganó? Ella ganó ese premio por darse besos con Otis. Ojalá fuera una mentira que yo estuviera inventando eso. Ganó un trofeo, sí, un premio, una... Un premio por darse besos con Otis. Es algo increíble. Y bueno, aparte, bueno de todo esto, aparte de que yo le haya ruido de carrera a Mandy... They actually look like a couple now. Es que él también le dolió a un día, ahora sí parecen una pareja completa. Bueno, yo estaba pensando más entre el señor Sack y la señora Shrek. ¡Oh, parece Otis! Y Tucker, Heavy Machinery atacando. Se derrotaron de tanto basura que estaban hablando ahí el Miss y Morisat. El Miss afuera cortesía a Tucker. Morse en la esquina. Lo lanza contra ella, Otis y lo remata aplazándole con su enorme cuerpo. Tucker, y hay más todavía. Tiene el gusanito y el Miss le salva el pellejo a Morrison. ¡Qué lío!